Siguiendo el programa de aporte regional comunitario, como venimos haciendo, en este caso en invierno, vamos a estar desarrollando clases de patinaje sobre hielo, que están dirigidos a diferentes instituciones de nuestra ciudad. Lo trabajamos a través de las instituciones primarias y secundarias de la ciudad de Ushuaia. Ya se han comunicado los directivos, los profesores, los docentes de cada una de las instituciones. Hemos dado todos los turnos que tenemos durante este invierno. La verdad que tuvimos una gran convocatoria, por lo menos en la entrega de turnos. Entregamos alrededor de 500 turnos y cada uno de esos turnos tiene 25 chicos. Así que estamos llegando a alrededor de 5.000 chicos y chicas de nuestra ciudad. Estamos muy contentos. Esto habla de cuáles son los objetivos del programa y además también del lineamiento biológico que hay detrás del Instituto Municipal de Deportes, ¿no es cierto?, respecto al deporte. Así es, sí, sí. Seguimos con la línea que nos marca nuestro Intendente Walter Voto de tratar de llegar a toda la población, a toda la comunidad y de poder acercar este tipo de actividades al aire libre, que son genuinas de la zona donde nosotros vivimos. Entonces, bueno, en esta línea, en este marco, tratamos de hacer llegar, en este caso, el patinaje sobre hielo, que los chicos lo conozcan, lo disfrutan, vean cómo es la pista. Algunos, es la primera vez que se pueden acercar acá, así que estamos muy contentos de que ellos puedan llegar, de que puedan conocerlo. Y a partir de acá, a partir de esta promoción que nosotros estamos haciendo, que ellos puedan decidir si les gusta o si no les gusta y si quieren seguir desarrollando esta actividad. ¿Este plan llega, alcanza a niños a partir de qué edad? Estamos trabajando con primarias y secundarias, así que a partir de 6 años está dirigido. ¿No hay más cupos entonces para realizar este programa? No, en esta primera instancia no tenemos más cupos. Estamos viendo la posibilidad de poder abrir más. Por ahora lo tenemos cerrado, pero de todas maneras, invitamos a todas las instituciones a que se acerquen acá a GDS, allá van a dar patín, a sacar turno a través también de la empresa.